Ayer te acuerdas que murió Nicandro Díaz y bueno, vamos a hablar más de Nicandro el día de hoy, pero una de las notas que salió a raíz de esto fue el encontronazo que tuvo Eduardo Yáñez con Ana María Alvarado. Cuando enlazan a Eduardo Yáñez, él aprovecha para reclamarle y decirle, pues no que no me querías, sino que no te caigo bien, pero me estás llamando para esto. Y finalmente Ana María Alvarado da una explicación en su canal de YouTube y esto es lo que dice. Venga. Y lo que me están preguntando de Eduardo Yáñez lo expliqué un poco en el live de la mañana por si lo quieren ver no me quiero colgar de eso, no lo hago a propósito como muchos lo quieren hacer ver. Fue circunstancial por supuesto que yo no sabía que estaba enojado conmigo ni tenía idea que Eduardo Yáñez tenía algo conmigo, por supuesto si no, no lo hubiéramos marcado evidentemente. Yo no sabía que estaba tan molesto y yo no lo odio ni me cae mal como él dice. Hemos criticado no solo yo, sino muchísimos periodistas y reporteros la actitud y las acciones de Eduardo Yáñez. Él no me cae mal, él me cae muy bien incluso y en algún tiempo pues lo entrevisté muchas veces, pero bueno, cómo no se va a hablar mal de él con sus arranques con la violencia que ha tenido ¿Quién no habló del cachetado? No sé, que no me salga ahora que yo soy la única que ha hablado mal de él y los demás hay como te queremos. ¿Quién no habló mal de él un día que le aventó un micrófono a un reportero? Entonces, por sus actitudes y sus desplantes, claro que yo he hablado mal de él, no me hago tonta, ni tiro la piedra y escondo la mano como están diciendo, nada más que no era el momento propicio porque le hablábamos para un enlace, para hablar de Nicandro Díaz. Sí le dijeron, porque le dijeron, ¿con quién es la entrevista? Le dijeron claramente, Joana de Gaviestro y Ana María Alvarado, siempre se les dice, hubiera dicho con ella, yo no quiero hablar y cuelga. O sea, ¿para qué aceptó la llamada si yo no le caigo bien o piensa que él me cae mal o tiene algo que reclamarme? Y me puede reclamar lo que sea y lo discutimos y lo ponemos en la mesa, nada más que ese no era el momento, no era el momento adecuado. Hubiera dicho, luego quiero platicar contigo, o sea, sí hay otros que han hablado peor que él y luego ya se las pases, ay Dios. Pero bueno, como que luego tenemos memoria corta, ¿quién no lo criticó con lo del cachetador? O sea, que no soy el vínculo, por favor, ¿quién no lo criticó? Nadie lo alabó, nadie lo defendió, incluso hasta perdió. Entonces, hemos platicado y sí he criticado esas actitudes, pero no me cae mal. Ok, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho por parte de Ana María Alvarado, me parece que fue muy precisa, fue como siempre creo que yo la considero una mujer que en su mayoría de las cosas es como muy exacta, muy concisa, muy bien lo que dijo, porque es verdad, o sea, si tú tienes un problema, entonces ¿para qué tomas la llamada? Pero aquí lo decíamos, la inteligencia emocional de Eduardo Yañez deja mucho que desear, ¿no? Su comportamiento visceral en repetidas ocasiones deja mucho que desear. Esta no es la primera ni será la última vez, mientras Eduardo Yañez no madure, mientras Eduardo Yañez no entienda que tiene más de 60 años y que ya es un adulto que tendría que comportarse como adulto, no vamos a ver a un Eduardo diferente, ¿no? Además, entiendo esta parte que dice que le están jugando a la doble moral algunos reporteros y periodistas criticando a Ana María Alvarado, cuando todos en el medio, a todos nos queda claro que el señor Eduardo Yañez es un patán y comprobado, ¿no? Aparte, como dice, si ya sabía que yo estoy al aire para que acepta la llamada, pues para exhibirla en público y para hacer su berrinche de niño de 10 años. De 10 años. Exactamente. Quería hacer su pataleta, quería hacerse el... Es que... Señor, señor, compórtese como un señor, como un caballero. Luego, aparte, decían, pues que está en duelo y no sé qué, pues no se nota, se veía bien pendenciero. Porque aparte, a ver, pues como dice ella, pues le criticamos lo 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 indefendible, el haber cacheteado a un reportero en una alfombra roja, el haber manoteado a otro reportero. Es que el que pediría discul... Debería pedir disculpas por aquel suceso tan desagradable, Eduardo Yañez. Pero él nunca lo ha hecho y nunca lo hará. O sea, él no termina de entender, él cree que fue una víctima porque como perdió el caso y tuvo que pagarle dinero al reportero Paco, ¿no? Paco... ¡Ay! ¿Paco qué? Paco... Bueno, este... Él no lo... No lo ha asimilado y no lo ha entendido que el que ahí faltó al respeto fue él. ¡Él! ¿No? Entonces, ese es el problema de Eduardo y sigue con la misma actitud prepotente de... Desde hace cuánto tiempo. Entonces, Ana María Alvarado me parece que... Que ella estaba cumpliendo con su trabajo, ¿no? Y quien le faltó al respeto a él, al programa, a la audiencia, fue Eduardo Yañez. No Ana María Alvarado. No cambiemos las cosas, ¿eh? Al pan, pan y al vino, vino. Y la señora estaba en su trabajo, en su programa de televisión. Ella no le faltó al respeto en ese momento. Si ella ha criticado la posición de Eduardo, las acciones de Eduardo en el pasado, nada tenían que ver con la muerte de Micandro Díaz. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice... ¿Qué team eres? Más de dos mil quinientos votos. Yañez o Ana María Alvarado, obviamente, ochenta y seis por ciento. Anita Alvarado. Ok, muy bien. Y en este momento me encantaría que me puedan ayudar y que se sienta el poder faldilludo farandulero que siempre sabemos que me quieren mucho y que están conmigo y con y con el producer todos los días para el programa. Pero me va a encantar que estén con conmigo en este momento en el gran estreno del nuevo video. Vamos a estrenar el video de ahí. Luego ya también se pondrá en la pantalla el siguiente programa que haremos. Pero ahorita en la pantalla se va a poner el cuadrito. Le dan reproducir ahora y pues espero que disfruten esta canción que es verdaderamente para mí una joyita romántica. Y nos vemos en segundos al terminar el video. Vale. Y nos vemos en el próximo video.